No os lo vais a creer, pero os estoy saludando ahora a las... Bueno, sí, os lo podéis creer, a las dos y media. Buenas tardes mis reyes, ¿qué tal? ¿Qué tal, nice, chicos? Que aquí estoy yo, terminando de editar, porque me he entretenido esta mañana. Estoy comiendo pizza de ayer, ¿vale? La he congelado, o sea, la congelé ayer. Esta mañana me he sacado, y ahora me he sacado un trozo, porque Joaquín no come aquí. Cuando no come aquí, me da una pereza cocinar. Así que me he sacado un trozo de pizza. Y ahora en un rato tengo que ir a recoger al niño, que esta tarde... Hablo a trozos, ¿eh? Esta tarde vamos a ir a casa de mi madre, el niño John, que va a sacar el Belén. Y si veis el vlog del año pasado, que lo dejaré por aquí, en el que también se ve el Belén de mi madre. Es un Belén particular, porque es un Belén de plastilina, pero hecha por nosotros. Todo empezó por una oveja que hice yo, pero que vamos, que la oveja no tenía el fin del Belén. Me hice una oveja porque me dio la gana, y mi madre dijo, pues vamos a hacer un Belén. Ala, por la cara. Y nada, y... Y entonces, todos los años nos insiste en que vayamos, en que hagamos otra figurita, no sé qué, no sé cuánto. Este año, hombre, pues tengo más tiempo, entonces puedo ir. Pero otros años me daba un coraje. Y yo decía, mamá, que yo me tiro una tarde entera para hacer una figurita de esas. Una. Y claro, se han ido estropeando y mi madre quería que la volviéramos a hacer otra vez. A ver. A ver cómo están las figuritas este año. Dile hola a los reyes. Hola. Hola. Pero se te ha olvidado algo. ¿Qué se me ha olvidado? La araña. La araña. ¿Se la quieres enseñar a los reyes o qué? No, son para su mano. Ah, va. Vamos a parar un momentito a comprar una cosa. Y también el perrito yo-yo. Sí, yo te doy el perrito yo-yo. El perrito yo-yo es el yo-yo que lo usa como perro, arrastrándolo por el suelo. Y lo otro es una arañita peonza que le regaló su tía. Que hemos parado un momentito a comprar algo al super y ahora vamos directamente a casa de mi madre. Hace lo del pelé. Mirad el árbol... El abeto. Digo el abeto, el pino. ¿Es un pino, no? ¿No es un abeto, mamá? Es un pino. ¿Ah? ¿Seguro? Yo el otro día dije abeto. Pues no. Pues el pino de mi madre, el que compramos el otro día. ¡Pino, no! Que ha quedado súper bonito. Sí. Ha quedado súper mono. Pero que quiero poner esto aquí. La verdad es que tiene una rama superior. Muy larga, muy larga. Se ve que tiene ganas de crecer. Pero si le damos un poco de luz... La verdad, se ve con detalle las bolitas, las campanitas. La verdad es que esto se lo voy a dejar a la abuela para su árbol en Navidad. ¿El que la arañita se lo vas a dejar ahí? Sí. ¿Pasó árbol en Navidad? Árbol. Árbol, árbol. Sí, tengo una lucha con él. Y esto, ¿la setita de estas eran de cristal? La seta es de cristal, sí. Ya se rompió el año pasado alguna. Esto pincha, ¿eh? Pincha un montón. No voy a poner las lluvias. Esto me deja las manos. ¿Cuánto te duró el último pino que compraste? Porque claro, luego mi madre lo que hace es dejarlo en el patio que tiene y... Pero a la otra Navidad no hay nada. Pero bueno, me dividió. En el invierno y creo que en el verano. Bueno, ponemos el telillo. Es que yo me imagino que en el patio interior también estará a gustito, no sé. No me equivoco. O sea que mi madre no va a irlo a tirar a la basura. No os penséis. Y vamos a poner aquí el Belén. ¿Cómo podríamos poner esto? Por lo menos colgando, a lo mejor. ¿Sabes lo que te quieres decir? Quitas el ángel. Quitas el ángel y lo dejas colgandito así. Mira, yo con... ¿Escucháis la canción? ¿Escucháis la música? ¿Qué color no es? Pues yo con Joaquín tengo pelea con esto porque a él le gustan los villancicos tradicionales españoles y a mí me gustan los villancicos y las canciones americanas. Así que en casa nos ponemos un remix porque a cada uno le gusta una cosa. A ver chicos, voy a enseñar alguna foto. Así que tenga mi madre por aquí. Bueno, yo estoy casi igual, ¿vale? Pero yo ahí... ¿Qué edad tendría? ¿13 años? No, 14. Yo creo que 14 o 15. Y mi hermana que tendría unos 11 años. Esta soy yo también. Esta es una gatita que teníamos. ¿Tú sabías que teníamos esta gatita, Arturo? ¿Sabes cómo se llamaba nuestra gata? No. Se llamaba Cleo. De Cleopatra. Como la de Egipto. Y la llamábamos Cleo. ¿Pero era la qué? No, estábamos en Madrid cuando la teníamos. Y la cogimos así de chiquitita. Era súper, súper chiquitita. ¿Cuánto la cogimos? Ya la puedo leer así. Pero si tú no estabas, mi amor. ¡Claro que estaba! Siempre se piensa que está. Ay, mira, aquí está mi padre y mi hermana. Mira qué gracia. A mi padre le conocéis. Qué guapo, mi papi. Mi hermana no. ¿Qué crees? ¿Qué está guapa la tita? Esa la tita que hacía. Y ese es el abuelo, Mali. Este es tan bela guapo. Sí, pero sí es una chica. Sí, parece que van a salir gnomos de ahí. También tiene la E. Mercedes Castro. Ay, es de mi abuela. Y la guarda ahí en la fosa de Terén. ¿Aquí tenemos la tierrita? ¿La tierrita? ¿La qué? Pobrecito. Estarán diciéndome bueno. Me irritamos. Que es que ha ido a sacar cosas del baúl. Y se ha encontrado con una cucaracha. Todavía no la hemos visto. ¡Me empezó una cucaracha! Y que le ha tocado y todo. Pero que no pasa nada, ¿eh? No son peligrosas ni... Solo dan asco. ¿Habrá abajo o por aquí se habrá medido? Pues tú verás. No la encontramos. Bueno, Octavio, estamos por arriba. ¿Se habrá comido parte de las figuritas? Porque de algo se ha tenido que alimentar esta cucaracha. Porque es que estaba cerrado. El baúl estaba cerrado. O sea que... Cariño, no pasa nada, ¿eh? Te lo digo de verdad. Que las cucarachas no son venenos. O sea, que haz lávate las manos si quieres. ¿Cómo se habrá metido? Venga, vamos a lavar las manos. ¡Me lo sé! Se han ido a la terraza. Bueno, y hemos echado la cucaracha fuera del baúl. Y le hemos dado con el spray. Era así. Era súper grande. La verdad es que Arturo tenía razón. Por si yo... Es que se lo ha encontrado el suelo. A este niño Jesús hay que renovarlo. Además, mira, ya tiene... O sea, se le ha caído un dedo. Se le ha caído un dedo. O se le ha comido la cucaracha. ¿En serio? Sí, se ha comido la cucaracha porque tiene una caca adentro. Pero ¿cómo va a tener una caca adentro? No tiene nada. Sí, tiene una caca adentro. ¿Veis? Empezó todo por... Por una ovejita que hice yo. No sé si era esta. ¿Cuál creemos que tenemos que renovar? ¿Al niño? Niño Jesús. Oh, es una pena porque es muy gracioso. Sí, fue de los primeros además. Pero es que está ya destrozaico, el pobre. Destrozaico. Mira, estos son los reyes magos que hicimos... Bueno, estos no son un rey mago, son un ángel. Estos dos los hicimos el año pasado. Y la... La vaca está regularín. Y la Virgen que parece una enfermera. Una monja. Espera. Ahí dicen que además mi madre me mandó a hacer las manos y yo por no hacer las manos le hice una manta encima. Y jala, la manta. Que me quedé tan a gusto. Oye, y bien que le quedó. ¿Qué? Muy graciosa, ¿no? La Virgen. La paloma gigante. La mula... La mula habría que reaccionar. No sabemos quién es, pero... Es un paladero. Ese lo hizo Catherine. Ah, no, ese no. Este, mamá. Ah, también lo hizo Catherine. Ese es el de la vida de Brian, el que... El que estaba... El que no hablaba, ¿no? El que no hablaba. ¿Tú qué vas a hacer, Arturo? Mira, la P es un panadero. La P es un panadero. O sea, el panadero tiene una P, quieres decir. Sí. ¿Qué pasa, Perry? El panadero P. Perry, tú no has saludado. Perry. Ven aquí. ¿No te gusta la cámara o qué? Hola. Mira qué gatito más mono ha hecho, Arturo. Mira, mira, la colita que es un trozo de hierba. Tú fíjate, el interior de la oreja y todo. Tengo otra más gordita. A ver qué te parece. Es que esto, en realidad, habría que hacerlo con plasterina de esta que se queda... Que se mete en el horno. Es que... ¿Hay plasterina de esa que se mete en el horno? Sí, mamá. Yo creo que deberíamos empezar a hacerlo así. Y tomárnoslo ya en serio. Porque ya si de verdad tu idea es mantener el Belén durante tanto tiempo... Al principio lo barnizábamos. Mira, nosotros poníamos a las ovejitas bastoncillos... Bastoncillos de las orejas. Y así... No se dobla de nada. Mira. ¿Los ves? Las cortábamos y se los metíamos ahí. Y como era como algodón y parecía de verdad como si fuera parte de la oveja... Mira, mira lo que ha hecho mamá. Mira lo que ha hecho. El duende que estás haciendo de madre. Ya nos estamos viendo a otras cosas. Mira, mira lo que ha hecho mamá. ¿Cómo que lo que ha hecho mamá? Perdona, pero yo he intentado arreglar lo que has hecho tú. Majo. Encima me dice... Mira lo que ha hecho mamá. Pero si lo ha hecho, ¿eh? Pero es muy gracioso. Oye, que me gusta. ¿Pero cómo que le gusta? Es como la masa. Es un ser extraño. Es un ser extraño, pero tiene su periódito. Una especie de duende. Puede ir al mismo lugar que este. Estoy haciendo juego. Estoy cachona. Pero no lo ayudáis. Chicos. Estoy agotada. Estoy muy cansada y he dicho antes de que me quede dormida. Voy a despedir el vlog. Yo no sé si este habrá sido corto, largo. No tengo ni idea. Pero desde luego... Yo he notado hoy... Hoy, ayer, antes de ayer... Estoy notando que no... No tengo para hacer vlogs. O sea... Que hay días que no son tan interesantes. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que sí, a ver, que yo siempre... Una cosa es verdad, ¿eh? Siempre he dicho que yo además empecé a hacer vlogs porque además creo que todo el mundo tiene cosas que contar, cosas interesantes, que la vida de todo el mundo es muy interesante y que... Que si la cuentas bien y la cuentas de una forma muy bonita, puede ser genial. O sea, puede ser vídeos muy entretenidos. Pero claro, como me pongo por las mañanas con los vídeos y tal... Estoy como saturada, ¿entendéis? Si yo tuviera más tiempo, lo hiciera con más espacio, haría unos vídeos más bonitos y tal. Entonces me estoy como saturando. Vamos, lo de siempre. No, pero la verdad es que lo estoy haciendo mejor de lo que yo creía, ¿eh? O sea, soy capaz perfectamente. Pero he estado pensando... Digo, puedo hacer cosas diferentes porque tengo muchas ganas de hacer tipo tasks, preguntas y respuestas... Yo qué sé. Pues vídeos así entretenidos, personales... Que hable simplemente yo sobre cosas que os puedan interesar. Entonces habrá días que si yo veo que no van a ser interesantes, pues os haga un vídeo de esos. Que a lo mejor mola más. ¿Entendéis? De todas maneras, para preguntas y respuestas necesito preguntas. O sea, no es una indirecta, es una directa. Hacerme preguntas. Preguntas de cualquier... O sea, me da igual. Es que estoy deseando que alguien me empiece a preguntar cosas. Cualquier chorrada me da igual. Cualquier chorrada que yo pueda responder. Porque yo estoy deseando conoceros y que estoy deseando que me conozcáis. Hacerlo. No pasa nada. Ya sé que de momento somos poquitos, pero yo qué sé. Cualquier cosa que se os ocurra, pues me lo preguntáis. Incluso los que me conocéis. Habrá cosas que os interese saber, pero cotilleo, cotilleo, cotilleo. Y así hago yo un vídeo interesante. Y ya está. Y poco más que yo me voy a ir ya. Que me voy a hacer ahora un puré. Y... Y luego voy a ver una serie con Joaquín. Que Joaquín también lleva... Joaquín... Diles por lo menos adiós. Yo sé que no les has dicho ni hola, pero por lo menos un adiós. No les has dicho hola, yo digo hola. Mírales qué pelos traes, pobre del esgrima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Adiós, ¿qué tal? Buenas noches. Joaquín ha tenido un día súper ajetreado también. No ha parado, o sea, cada vez que he hablado con él por teléfono... Es que yo no lo he visto, vaya, prácticamente. Y cada vez que hablaba con él por teléfono era... Ahora tengo que ir a no sé dónde, tengo que coger coche, tengo que... Así. Por eso tenemos dos coches, porque... Yo si fuera por mí, os lo digo de verdad, yo tendría uno, pero... Es que estamos todo el día... Que también te digo una cosa, que si tuviéramos un coche, seguramente nos la apañaríamos. Total. ¿Qué me entretengo? ¿Sabes, Joaquín, que hoy les he enseñado otra vez el Belén de mi madre, Plasterina? ¿Qué hemos estado pensando? Bueno, nos hemos encontrado una cucaracha dentro del... Donde estaba la figurita. Se la ha encontrado Arturo, ¿no veas? ¿No veas cómo se ha puesto? Pero llorando y todo, ¿eh? ¡Ay, ay, una cucaracha enorme! ¿Qué me voy? No sé qué estaba diciendo, pero que me voy. Que me voy, que me entretengo. ¡Ea! Ya sabéis, chicos, muchos likes, suscribirse. Que no queréis que os lleguen vídeos todos... Porque yo, yo creo que hay gente que le cansará que le lleguen los Vlogmas todos los días. Y dirá, yo lo que quiero es entrar y simplemente ver si me interesa ver el vídeo o no. Porque yo entiendo que a lo mejor estaréis hartitos de que os lleguen las notificaciones. ¿Qué no te apetece darle a la campanita? No, ¿eh? ¿Qué te apetece recibir los vídeos todos los días? ¡Dale a la campanita! Que así, todos los días a las 4 los recibirás. ¿Vale? Y nada, poco más. Dejar comentarios, ya lo sabéis. Que me voy. Que me voy, que tengo sueño. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!